Y la movilización social. Un día después de ganar, o un día después de tomar el poder, yo me imaginaba a Andrés Manuel y los Pinos. Entonces recibe una comisión de altos hombres de la finanza mexicana. Ahí está el clima y está la dueña de las cervecerías modelo para decirle, no, no, cuidado Andrés, porque si avanzan ustedes en este sentido nos llevamos las fábricas a Costa Rica. Si de ese mismo día, a esa misma hora, no estamos dos o tres millones de mexicanos en la calle diciendo, si te quiere chantajear a Andrés, es propios, chinas humanas, propios, ¿sí? Lo que dije ya públicamente. Si el banco provincial que usted preside aquí en Venezuela no está dispuesto a cumplir con las leyes, los decretos presidenciales, comience usted a entregarme el banco. Yo le voy a pagar lo que cuesta el banco. Ustedes están implicados en todo esto. Quiera lo o no lo quiera, caballero. Quiera lo o no lo quiera. Usted no puede lavarse las manos ahora como Poncio Pilato, ¿verdad? Ah, ah, asuma su responsabilidad. Tiene que asumir una responsabilidad. Póngase al frente de su banco y asuma. No voy a, no, mire, 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 Pedro, yo no voy a discutir más con usted. Yo solo, si usted no quiere cumplir con esto, atiéndame, yo le voy a pedir, óigame, 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 yo le voy a pedir que usted atienda a estas personas. Si usted no tiene tiempo, no puede, entonces, dígame cuánto cuesta el banco. Yo le compro el banco. Yo le compro, no, yo le compro el banco. Usted sabe que yo no tengo problema. Yo le pago el banco y me lo entrega, pues. Yo me encargo, entonces. No está en venta, pero usted sabe que yo lo puedo expropiar perfectamente. ¿Verdad? Lo puedo expropiar.